Si esperamos a que acepte su error el agresor, estaremos gastando nuestro tiempo y nuestras energías en una disculpa que jamás llegará. Si estamos esperando esta reacción, luego de haber perdonado, pues realmente no perdonamos de corazón, pues seguimos esperando una retribución, un resarcimiento. Seguimos anclados en el problema, en el ayer, queriendo que nos paguen por nuestro dolor. Entonces, amigos, no hemos perdonado. Y quien tiene el control de nuestra vida es, es el ego. Ego que quiere a toda costa castigar o cobrar al agresor. Déjenme decirles que no existe nada ni nadie que pueda resarcir el dolor ocasionado en el pasado. El pasado no tiene como ser cambiado, amigos. Ningún tipo de venganza o retribución podrá subsanar los momentos de tristeza y desolación que vivimos, lo mal que nos sentimos. Al esperar una disculpa que se acepte el error, nada de eso cambiará los hechos. Nada cambiará lo ocurrido en el pasado. Solo, solo estaremos queriendo alimentar nuestro ego, nuestra sed de justicia mal enfocada. La falta de perdón, amigos, es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza los recursos emocionales que tienes. El perdón es una declaración que podemos y debemos renovar a diario. Perdonando desde nuestro corazón, logramos mirar los hechos tal y como sucedieron, y luego, decidimos dejarlos ir, dejarlos en el ayer. Solo perdonando desde nuestro corazón. Tenemos que aceptar, amigos, que somos aprendices, que la lección ya se encuentra aprendida, y que hemos logrado vencer las circunstancias negativas que nos tocaron vivir. Perdona para que pueda ser perdonado. Porque recuerda que con la vara que mides serás medido. Allí donde radican nuestras debilidades van a extraviarse nuestras exhalaciones, amigos. 34 después de las 8 de la noche.